Esta historia de amor y romántico Y bueno pues vamos a dar inicio a lo que será esta gran obra de teatro En unos minutos más Está ya hace dos años Pues este contribuyente de salvadores de la Guardia Real Que ya parte de esta nueva obra de teatro Que se va a dar inicio a todos los brazos Y nosotros vamos a dar inicio a los brazos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video